¿Qué onda banda? Continuamos con Castlevania 2, Lords of Shadow y estamos en busca de nuestro poder de caos que lo tiene una de los tres espectros que dominan estas tierras de la ciudad de los condenados que se llama Medusa, así que vamos a buscarla. Ok. Supongo que es por aquí. Ah, su. Ok, entonces hay que quitársela a este profesor. Ups. Ya estos mini carceleros. Vientos. Son como unas pequeñas tortugas ninja robotizadas. Muere profesor. Asu. Así paga fuerte este profesor. Uh. Ok, profesor. Tenemos que esperar a que te pongas de espaldas. Mientras vas a mandar más pinches tortugas ninja pequeñas. Uh. Ahora me las está aventando el cabrón. Adiós, profesoras. Ya no voy a dejar que me las avientes, profesor. Ups. Ups. Veamos. Veamos si puedo congelar a ese wey. No, creo que no. Muévete ya. De una vez. Profesor. Mega tortuga ninja. Ups. Vamos. Ups. 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 Bien, profesor. Ahorita este wey tarda un chingo en morir Eso vale madres Que anda profe, que anda Más de profesor Gracias, que amable Has conseguido una llave de la más morrosa Para activar los mecanismos de las puertas Perfecto Ok Ah, tengo que Pumpearlas, va que va Oh, ching Va Perverso Pues continuamos, banda Se desbloqueó esta zona Y el camino es por Supongo que por aquí Ah, caray Mame Aquí está Sube, profe, sube Que arriba nos puede Ok Aquí que tranza Bien, profe Sube, profe Sube Y llegamos Va que va Mira que es un pedo Porque Sale Fuego de estas madres Y las otras se caen Que No pago con los tronillos De esta profesora Ok Tengo que librar al enano Y donde está el enano Ah, caray Tengo que derrotar a esta banda primero Estos están acorazados Ah, solo les puedo pegar Por delante Perverso Uf Quieto Pinche Profe Deja de voltearte Cabrón Adiós Adiós Un poquillo de sangre Profesor Ups A ver Pinche caparazonudo De shit ¿Qué soltó? Menú de reliquias A ver Creo que tengo Para destapar Algunas habilidades Armas secundarias Poderes vampíricos Ah, para continuar Transferir Va que va Bueno Vamos a continuar Banda Que tenemos que rescatar Al enano Ahí está el profesor Enano Perfecto Encerrado en esa burbujilla Como de cristal Va que va Profesor Entonces Pues vamos a tratar De rescatar A Don Chaparro Ok No Así no es Perfecto Y Ahí hay otro Mecanismo Aquí 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 Mi Oh Qué Un gran y Unimpeñable Honorable Mi Prince ¿Qué? ¿Qué puede ser un servidor para ti, mi señor? Medusa. ¿Dónde puedo encontrarla? Sé que ella es, excelente. Si me quedara en la prisión, ¿puedo encontrarla? Puedes probar cualquier de tus trucos, y eso será la última cosa que te harás. ¿Vas a que va? ¿Vamos a liberar al chaparro? ¿Pero cómo? Ok. Ok. No, a ver. Nel. Tenemos que llegar hacia allá. Perfecto. Continuamos, profesor vampiro. A ver. Ahora tenemos que llegar al de allá. Bien, profe vampiro. O sea, básicamente tenemos que romper el mecanismo ese que tiene encerrado al chaparro. Ah, no. Ah, ya vi dónde está el mecanismo. Era más fácil desde el otro lado, pero ni pedo. Aquí meroles. Ahora rompemos la jaula con el puente. Va, que va, eso suena más fácil. ¿Dónde está el rompedor? Ah, ya lo vi. Ah, y cómo llego yo del otro lado. Ah, ya lo vi. A ver, ya sé. No. No. Ok, no, no puede ser así. Sí, 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 tranquilo. Ok. Ah, ya sé, ya sé. Perfecto. Y ahora ya estufas. Qué pendejo era bien fácil. ¿No? No. No. Toma, puto Mi príncipe, por supuesto Le hace mucho la mamada No 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 Ok Se va a ir poniendo el puente mientras voy caminando Ah, que chingón Perfecto Perfecto Y ahora que tranza Ah Por acá Va Un No 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 Uh, nos están atacando Unas como gargoluchas Uh Mueran, profesoras Oh, pinches aguiluchos Muere Ah, pinches aguiluchos No se dejan agarrar Vientos Vamos el primero Ah, cabrón Menudo aguilucho Ya mamaste Nada más quedas tú, profesor Perfecto Bueno banda, le vamos a dejar hasta aquí por este video Continuamos en el siguiente Como siempre, agradezco sus suscripciones y pulgares arriba Y hasta luego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video